El acto estuvo presidido por el gobernador de la provincia, Mariano Arcioni, que al momento de su discurso reconoció el esfuerzo de la comunidad, la creciente demanda y por ello detalló algunas obras que van a promover desde provincia para fortalecer las solicitudes que llegan desde la comuna. Construir un mejor lugar donde vivir, donde plantar nuestras semillas con sentido de pertenencia y amor por la tierra que habitamos. Radatili se ha caracterizado por su crecimiento poblacional y en consecuencia una demanda exponencial en materia de infraestructuras. Hemos acompañado a clubes deportivos de gran impacto en la contención y crecimiento de nuestros jóvenes, como también invertido en ampliación y mejoramiento de infraestructura, tanto escolar como también lo estamos realizando en estos momentos en el Centro de Salud Municipal. Nos encontramos además en el proceso de ampliación de la red de media atención que mejorará el suministro eléctrico y dotará de iluminación al camino de acceso al tránsito pesado. Y como sucede en otras localidades, el bono provincial administrado por la Intendencia para las prioridades de la ciudad ha permitido el mejoramiento de espacios públicos, redes de agua tratada y pavimento como el que acabamos de firmar recientemente con vialidad provincial. Y en estos esfuerzos mancomunados es necesario recordar que la economía provincial se ha visto afectada por una serie de factores adversos, sin olvidarnos de un contexto nacional que ha venido condicionando al interior en general y a la región patagónica en particular. Comenzamos a observar un futuro alentador. Hemos logrado reposicionar a la provincia, reordenar la estructura del Estado y hacerla más eficaz y al alcance de todos los chubutenses.